¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a ver las condiciones actuales en el puerto de Tampico. Hasta el momento tenemos una temperatura agradable de 25 grados centígrados, humedad relativa del 83%, punto de rocío, 21 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra de 3 a 4 pies de altura y el puerto permanece cerrado todo tipo de navegación. Ya veremos en el transcurso de estas próximas horas, se abre el puerto, primeramente a las embarcaciones mayores. Vamos a ver la siguiente imagen. El viento se está registrando a una velocidad de 23 kilómetros por hora proveniente del sur y la presión atmosférica se encuentra un tanto baja, se registra en 1010 milibares. Lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1012 y 1013 milibares. Vamos a ver la siguiente imagen para proporcionarles a detalle lo que está ocurriendo en la República Mexicana referente a estos dos sistemas. En primer lugar, Dolly, como todos ustedes ya saben, el día de ayer, aproximadamente a las 9.30 de la noche, tocó tierra al norte de la laguna de Tamiagua, aproximadamente a unos 40 kilómetros al sur de Puerto Tampico, y estuvo ocasionando precipitaciones importantes. Esta imagen satelital, digamos que es en vivo, y está ocasionando que se esté registrando nubosidad importante, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico Mexicano. En este momento, podemos apreciar cómo la baja remanente de Dolly se localiza todavía en gran parte del litoral del Golfo de México, y la zona de mayor convección de este sistema se extiende sobre lo que es Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí. Parte del centro del territorio nacional también se está viendo afectado con la presencia de este desprendimiento nuboso que está generando esta baja remanente. Podemos apreciar que es bastante amplio, y por eso es que van a continuar las precipitaciones importantes en el transcurso de estos próximos días, en gran parte del litoral del Golfo de México, y esta condición de inestabilidad también se va a estar extendiendo hacia el centro de nuestro país, debido a que esta baja remanente hasta el momento se está desplazando hacia el oeste, se está internando en el territorio nacional, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, y rachas que están alcanzando ya los 65 kilómetros por hora. Por otra parte, les estaba comentando lo que está ocurriendo con la tormenta tropical Norbert, la cual en el transcurso de esta mañana adquirió esta categoría de tormenta tropical, se localiza aproximadamente a 370 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y aproximadamente a 385 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas. Este sistema, esta tormenta tropical, se está desplazando hacia el oeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora, pero el desprendimiento nuboso que está generando, como podemos apreciar, también está ocasionando problemas en el interior de la República Mexicana. Se está presentando vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, con rachas que están alcanzando los 130 kilómetros por hora, y este sistema, a diferencia de la baja remanente Dolly, este sistema Norbert, en el transcurso de estas próximas horas, todavía continuará intensificándose. Es por eso que la probabilidad de que se estén registrando precipitaciones intensas en gran parte del litoral del Pacífico Mexicano es bastante amplia, y en el transcurso de estas próximas horas, las lluvias pudiesen estar acompañadas de actividad eléctrica, y se va a estar registrando inestabilidad importante, por lo menos en el transcurso de estas próximas 48 horas, sobre todo en el litoral del Pacífico Mexicano. Bueno, entonces ya podemos apreciar, las precipitaciones van a continuar en el transcurso de este día, aquí en el puerto de Tampico, ya para mañana vamos a tener la presencia de lluvias, pero ya no van a ser lluvias tan fuertes como se han estado registrando en las últimas horas, aquí en el sur de Tamaulipas. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, regreso más adelante con la información para estos próximos tres días, después de las seis de la tarde, no se la pueden perder, mientras tanto agradezco el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy, y como siempre, de Kulan Chica. Gracias.